Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión Estamos con GTA V La Vida Real Señora, ya llegue Arrímese para aca Les dije, bueno ustedes me dijeron No si, primero yo les comenté Les dije, quieren un video de taquero Y me dijeron si trae tel del taquero Ahí va la señora con su taquito, miren No no, aquí puro Lo siento, lo siento, puro servicio premium Aquí eh, espero que les encante Este video, que les guste mucho ¿Otro? No, no, no Yo aquí hago garras vendiendo Aquí miren Oh señora, tranquila, tranquila ¿Cuántos para llevar? Oh ya, listo ¿Cuánto dinero llevamos ganado? ¿Cuatro dólares? No manches, esto da bien poquito dinero A ver, otro, otro por aquí Alguien que quiera un taquito Una tortita, ya se la saben No, nadie por aquí Sigo buscando, sigo buscando Oh, acá atrás, acá atrás Siempre me hablan cuando ya voy para arriba Ahí voy, ahí voy señora, ahí voy Señora, señora, señora Ya voy, ya voy Ah, no lo quiere No, órale, órale Corre, corre Corre, corre Eso no está permitido Ni Otro, otro Hablan, hablan, hablan ¿Qué onda señora? ¿Cómo está? ¿Cuántos para llevar? ¿Uno? Muy bien, muy bien ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Déjame pasar Ahí va, ahí va, ahí va Excelente Ahora sí, ahora sí Vamos a ver ¿Qué más gente nos habla? Nos vamos a ir a para acá Para esta zona La VIP La zona de Hollywood O Viennibud Como se llama aquí en GTA V Pero a ver Hasta qué horas llegamos Con este carnal Acá enfrente de nosotros Lo voy a meter por aquí Le piso fondo todo derecho Cuidado, cuidado Llevo prisa Llevo prisa Vendo tacos ¿Alguien quiere tacos? Llévele, llévele, llévele Esto me van a hablar, eh Fíjense, fíjense Les dije, eh Ahí voy, ahí voy, ahí voy No sube, no sube, no sube Ahí voy, señor, ahí voy Ahí está, eh No, servicio premium y todo Nos subimos a la banqueta Nos pasamos semáforo No, no, no Este servicio es el más profesional Que yo he visto en la vida Llévele, llévele ¿Quién quiere? ¿Quién quiere más? Por aquí, usted, señor ¿No? Alguien, alguien Taquitos, taquitos Tres por dos Dos por uno Llévele, llévele, llévele Aquí, aquí quiere uno Aquí quiere uno Mi doña, aquí Eleva, jefecita Ah, su tacote Ese sí es un taco, ¿no? Lo que nos dan aquí Cuando lo compramos nosotros Llévele, llévele Miren, aquí voy a sacar Como diez mil dólares, eh ¿Quién quiere tacos? Taquitos Gente, tacos No, nadie quiere tacos Acá me hablan Eh, no, no Yo hago aquí ventas masivas, eh Llévele, 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 señor No, no, no ¡Tacos, tacos! Llévele, llévele Llévele a dos por uno Dos por tres A tres por dos Llévele, llévele a dos dólares El taco Son mexicanos Y ya toda la gente Me va a querer comprar No, no Nadie quiere mis tacos A ver si no me despiden, amigos Tacos Ahí me interesa tacos Por favor Llévele, llévele, llévele No, no, no Hoy no ha sido mi día He ganado como diez dólares Y llevo como media hora aquí No, enfrente de la competencia De las hamburguesas No importa No importa A ver Llegué, compadre Ya llegué Vamos por aquí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuántos para llevar? A ver Uno La gente siempre se lleva uno Y me paga dos dólares Ojalá se llevaran No sé Mil Y ganara dos mil dólares Pero no Digo doscientos mil dólares Así son estas cosas Así de triste es esto Corre, corre, corre Vámonos Uh, uh, uh Tacos, tacos Llévele, llévele, llévele Tacos Express Tacos Express Llévele, llévele Me voy por una zona Un poquito más Chida Tal vez vendo, eh Tal vez vendo Lo siento, lo siento Me voy, me voy, me voy A ver si por aquí agarro a alguien Que me diga ¡Taco, eh, taquero! ¿Cuántos güeritos para llevar? Vamos, vamos Manejo de asada Chorizo Tripa Lengua Labio Cachete Garniza No sé si eso existe Es más Déjame aquí en los comentarios En tu país Ciudad Estado Provincia Pueblito ¿Dónde está? No, no Yo no subo allá arriba, carnal Ay, 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 ay ¿De qué tacos son los que venden? Ah, también aquí están los de Pastor En Jalisco Cosasada Chorizo Adobada Tripa Lengua Labio Esos son los de Saben ricos Saben ricos ¡Oh! Me hablan, me hablan Ya perdí el cliente Es que esto De vender tacos Es muy Es muy Pero muy Tardado Y aparte es de ir muy lento Por ejemplo Aquí a que la gente dé vuelta Y me vea Ah, sí, vende tacos Cien mil para llevar Por favor No, nada Cuidado, carnal Cuidado Casi me lo llevo Miren eso Casi me lo ¡Oh! Lo siento, lo siento, carnal Lo siento No, 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 no Cómprame tacos Mejor Cómprame tacos Vámonos Me hablan, me hablan, carnal Cuidado Ahí voy, doña Ahí voy Prohibido vuelta ¿Vieron? Y yo di vuelta No, no, este Yo, el vaquero profesional aquí Ahí vamos, señora Porque me están siguiendo Vámonos 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 Fuga Hemos ganado alrededor de Como 12, 14 dólares Eso no es tan malo Es como El salario en una hora de Estados Unidos En un McDonald's O algo por el estilo Entonces Nos ha ido bastante bien Ganando dinero ¿Al día de cuánto hemos de juntar? Unos No sé Unos 500 dólares máximo Pero también la gasolina Todo eso Esa doña Aquí ya ha llegado Señita Señita Señorita Lléveselo Vámonos ¡Uh! Oh no, amigos Yo, cada vez son más profesionales Digo Aquí el servicio express Es más Voy hasta a lavar el carro A ver si puedo Oh, cuidado Cuidado, carnal ¿Quién está? Oh, me hablan Me hablan ¿Quién tacos? ¿Quién tacos? Cuidado, cuidado Llegó el taquero Ahí voy, ahí voy, carnal Ahí voy Oh, la atropellé No puede ser Me va a salir caro esto Llegó el taquero Con sus taquitos Ahí va, señor Todo bien, ¿eh? Todo bien Ahorita a ver si me encuentro Un vehículo yo de tacos Para comprarle Es más Voy a ir a la zona Donde supuestamente Se encuentran Los taqueros A ver, vamos para allá Que no está tan lejos ¿Eh? Que no está tan lejos Me gustaría también Uno como de Trabajar en un Burbikin O de Chofer de camiones De basura También está Creo Si no me equivoco Uno de peleas Callejeras Pero no Ya la voy a probar Y no me funcionó Hay bastantes mods Así que déjenme sus ideas Aquí abajito De qué les gustaría El próximo episodio De policía Lo pensé Y dije No, mejor no Porque como ya sube De policías Para que otro Disque que en la vida real Entonces Oh, oh ¿Este dónde está? Ya lo perdí Ya perdí el cliente No, es que aquí yo no trabajo Compadre Ahorita lo que me dijo Es para la zona Donde venden tacos 100% Ahí debe de haber Un camioncito Que nos venda tacos Burritos, tostadas Tacos, quesadillas Tortas Pásale, pásale Quesadilla Sin queso Quesadilla Con queso Llévele, llévele, llévele Un taco Con queso Quesadilla Sin queso Pásale, pásale También burritos Llévele, llévele Tostadas Tostadas de camarón Tostadas de pulpo Tostadas de ceviche Llévele, llévele, llévele Barato, barato Para que se acabe Gente Llévele, llévele No, nadie Les digo No, no, no Esto de venderle A la gente Es muy difícil Pero Miren Aquí el truco Es que si me voy Por esta zona Que es como La tipo De barrios Y todo eso Aquí si venden Me hablan Me hablan Me hablan A ver si no me asaltan Ahorita Aquí si andan Los de los burritos Ándale carnal Llévele, llévele ¿Qué te vas a llevar? A ver Un taco De nada Ven Él si es Una persona Con valores Porque me dijo Gracias No, no Esto se respeta Amigo Por aquí Deben andar Los que venden Otro, otro Me hablan Me hablan Oh, les dije Aquí voy a hacer garras Y otra vez Porque Les digo Aquí Los tacos Predominan ¿Cuántos señora? ¿Cuántos? ¿Cuántos puede llevar? Ahí está No, 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 no Vamos a ver Si ahorita me encuentro Otro de los taquitos Acá que venden tacos Buscando Buscando A ver Vamos a buscar Por acá Por aquí No Ok, ok Sigo en búsqueda De esa persona Que vende tacos Igual que yo Es más Busco la competencia Para hacer la competencia Más fuerte Si no la encuentro No pasa nada Porque a veces Si es difícil Encontrarlos No Entonces voy a dar vuelta Por aquí Ahorita que pase Obviamente Porque si no Me va a llevar Aquí al límite Viviendo al límite No, no, no Casi Oh, oh, oh Un policía trabajando Un policía trabajando Me meto Enfrente de un enfrentamiento No Que profesional soy Miren Ningún disparo No, no, no Esto Esto Es ser un buen trabajador Por aquí Sigo en búsqueda Ese camión De los tacos Es que creo que De hecho por aquí Está la empresa De la taquería ¿Cuántos? 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 Llévele, llévele, llévele Ahorita voy a pasar Echa gas de una vez Vamos Echamos gas Cuidado señor Cuidado Cuidado señor Hágase para allá Echamos gasolina Quimero Creo que no está funcionando El mod Así que me voy a retirar Vamos por aquí Por aquí Ahora Lo que voy a hacer Va a dejar Lo que voy a hacer Ahora Es dejar Estacionado Este vehículo Y salir En búsqueda De un taquero Miren por aquí Es que sí Les digo Aquí son como Los establecimientos De comida rápida Y todo Bien estacionado No Miren, miren Derechito Derechito Nos vamos hasta arriba No, no, no Aquí los taqueros A todo da Ah, también está descansando Ah, ya lo vi Ya lo vi Eh, carnal Aquí, 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 aquí Vamos, vamos Vamos, vamos A ver Quiero Un taco Un taco Por favor No, les dije No, no, no Ya me gasté dos dólares Quiero una coca también Llevo cinco dólares En un taco Y una coca Y un dulce No manches Seis dólares Por almorzar Esto es bastante caro Bastante cariñoso Bastante Bastante Que sí Con seis dólares Son Son como Ciento cincuenta pesos Más o menos Calculando la veinte El dólar Son Ciento veinte Ciento veinte dólares Por un taco Un refresco Y un dulce No, no puede ser Esto está bastante caro Y bueno amigos Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya gustado Que les haya encantado Si fue así Compártelo Con todos tus amigos Con todos tus familiares En todas tus redes sociales Para así llegar A un millón de suscriptores Antes de que se acabe este año Y deja un me gusta Aquí abajito Déjame un comentario De que te parecería Y de que tacos Son los que más comes tú Así que nos vemos Hasta un próximo video Chao